Edson es gestor en seguridad de información, es hacking lead, hacker, profesor, especialista senior en infraestructura de alta disponibilidad, conferencista en temas enfocados en ethical, hacking, cyberactivismo, ingeniería social, cyberterrorismo, cyberwar y cyberpedofilia. Buenas tardes. Gostaria de presentar también Breno, CTO en Black Door Security, analista global de toda infraestructura web y también responsable por DNS y DHCP de OVNI. Bueno, con esta ponencia, no queremos hacer... Primera cosa, no queremos que nadie vaya para un lado que traga cosas positivas para ustedes. Nosotros ni siempre estivemos en este lado, pero conseguimos encontrar oportunidades, tanto que yo, hoy, coordino el OVNI, para hacer mi trabajo de seguridad y no necesitar hacer cosas que no son tan éticas. Entonces, no estoy queriendo estimular nada, pero solamente con técnicas libres, Google, cosas públicas, mostrar para ustedes lo que es capaz de hacer con fallas de seguridad. Primero también, perdón por mi español, estoy tentando mejorar un poco, entonces voy a hacer lo posible. Bueno, como dije, estoy tentando usar técnicas públicas, ¿cierto? No quiero usar nada, softwares, no quiero usar una invasión, no quiero acceder a un servidor, nada. Vamos usar cosas públicas, o sea, Google, ¿cierto? A través de Google, es una herramienta mucho más importante que ustedes imaginan. En Google, no se buscan solo las cosas que ustedes están acostumados. Hoy, Google, por ejemplo, usted empieza a poner una palabra y él ya completa para usted. O sea, usted no necesita más pensar. Pero Google acepta comandos muy inteligentes. Con este comandos, usted consegue acceder, buscar diversos servidores y diversos servicios en la Internet que puedan te dar un gran acceso. Bueno. Llamamos estos códigos de string, ¿cierto? Con este código vamos a poner en la barra de ferramentas de Google. Pero vamos explicar un poco. Acá yo estoy buscando un site, ¿cierto? .gov, o sea, ¿cuál es el único país del mundo que yo voy a tener .gov, solo .gov? Estados Unidos, ¿cierto? Porque .gov, .br, es de Brasil. .gov, .cr, es de Costa Rica. Entonces, .gov, como son dueños de la Internet, es de Estados Unidos. Bueno. Bueno. Ah, personas, no se preocupen de tener, no estar o slide, todo lo que yo voy a usar el sistema operativo mucho más que slides. Bueno. Con un simple comando de 15 letras, yo estoy con todo el código, diversos otros, y va a aparecer otros, y otros, y un .esql, como todo el mundo sabe, es un banco de datos. Entonces, estoy buscando un banco de datos que tenga una falha que está abierta. Entonces, Google. .gov, Estados Unidos, un archivo governamental que está abierto en la Internet, pero por una falha de seguridad. En realidad, este nivel, yo no llamo de falha de seguridad. Yo llamo de una persona muy cansada. Cansada por qué? Porque el super admin, o administrador de una empresa, no es un analista de seguridad. Entonces, él cree que dejar este archivo sin una protección o sin una criptografía, tranquilo, no existen hackers en el mundo. Entonces, esto es lo que ocurre. Bueno. Ahora tenemos otra. ¿Qué creen de esta frase? Tenemos... ¿Puedo sentar acá? Yo tengo un tipo de servicio, VNC Desktop, una puerta que está abierta, un tipo de archivo, y yo quiero buscar un específico archivo. Entonces, yo voy a poner él en Google. Y yo voy a tener diversos IPs en la Internet que va a estar con a VNC, que es un tipo de servicio de coordinador, por ejemplo, VNC Viewer. O que es un ejemplo más público, VNC Viewer. VNC Viewer, que se acesa ordenadores via remote, ¿cierto? Es la misma cosa. Pero no estoy con plugin instalado porque nosotros no usamos Microsoft, mucho menos Apple. Entonces, no necesito de... Tenemos otra acá también. Y si Breno continuar clicando, clicando y clicando allá, él va a encontrar mucho más y mucho más y mucho más y mucho más. Porque el Google, Breno, abre allá... Volta en Google, Breno, volta allá en Google, barra toda la página. Perfecto. No, y acá tiene 10. Y este 10, él va para más y mucho más, entonces eso provoca que Google es muy bueno. Yo, con una palabra, yo consigo acessar, por ejemplo, acá 20, 20 veces 10, yo tengo muchos. Y voy a tener muchos más y muchos más. Y con esto, se puede construir una bootnet, por ejemplo. Yo tengo mil máquinas, mil máquinas con 10 megas de conexión, yo tengo un ataque de 10 veces mil. Entonces, yo tengo un ataque muy grande. Esta es una forma, por ejemplo, de crear una bootnet. Este es el mejor de todos. Para quien conoce NSA americano, por ejemplo, el último año fue muy discutido este tema, que es la National Security, a gente estaba monitoreando todo el mundo. Pero esto dentro de una comunidad underground no fue un segredo. Pero, mira esto. Breno, volta en el string allá, por favor. Google. No, 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 no. Esto, esto, esto. Vamos mirar esto. Yo estoy acá buscando un .gov, o sea, un site governamental americano. Yo estoy buscando una palabra dentro de lo archivo, top secret. Este sea, un con, no form, o Wikileaks divulgó muchos documentos. Entonces, era un padrón, era standard tener en todos los documentos top secret sea esta nomenclatura. Y yo quiero un tipo de archivo PDF. Ah, allá tiene mucho .doc. Mucho. Mucho más que PDF. Mucho más. Lógico que va a tener algunos con tarja, va a tener algunos con que no va a estar todo el documento, que va a tener una parte del documento. Ó, este es da CIA. Me gusta mucho el top secret. Todos los archivos que hacemos en Futura Networks tienen top secret. Mesmo un archivo que enviamos para mi jefe pidiendo vacaciones. Lógico que él siempre dice que no, pero yo envío mucho. Siempre top secret, top secret. Me gusta mucho. Y, olha. Esto es muy bueno. Voy a ver, esto aquí, esto aquí. LSA, LSA. Wow. Viva. Ó, no form. Arriba lá, no form, top secret. Y así tenemos acceso a muchos documentos, mucha información que CIA, NSA y cualquier otra no va a pasar. La verdad no, Estados Unidos se respetan mucho. Después de 50 años, ellos tienen por obligación liberar todos los documentos internos. Pero, 50 años. Nosotros conseguimos mucho más rápido, ¿no es, Brevo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Este es bueno. Brevo, ponle este ahí. Este es muy bueno. Da un F5. Wow. Brevo, ahora tira esto. Ahora, por ejemplo, déjame cargar, Brevo. Rapaz, eso. ¿Vocés conocen esta página, lógico? Ahí, por ejemplo, Brevo, para. Acá es una buena forma de explicar, por ejemplo, lo que estaba diciendo de un administrador cansado. Esta es una buena prueba. Por ejemplo, todo mundo conoce un site web, ¿cierto? Un site, HTML. Entonces, va a tener un artigo llamado index.html, ¿cierto? Que este artigo, va a recibir una llamada para asumir como la página inicial de un website, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, si yo poner un index.html y poner otro igual. O FileZilla, por ejemplo, por ejemplo, por padrón, él va a nominar el otro con uno, ¿cierto? Va a nominar por el index.html uno. Algumas personas, para no tener este problema, hacen esto. Brevo. Entonces, él pone, index.html, punto, 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 t, esto, m, l, punto, old. ¿Qué es esto que quiere decir? Porque para no poner dos de un mismo nombre, que no va a tener como acceder al sitio, él va a nominar punto, old. Entonces, él pone la página de la NASA, punto, old. Entonces, dentro de esta pasta, tenemos archivos. Por ejemplo, password.log. Tenemos otros tipos de archivos dentro de la misma carpeta. Entonces, yo tengo acceso. Y esto es un buen ejemplo de un administrador cansado. Una buena falha de seguridad. Esto, en realidad, no es una falha de seguridad a nivel de hardware, de software, sino una falha de seguridad a nivel administrativo. Que contratan una persona solo porque es formada, solo porque tiene un pósgrado, o solo porque tiene una maestría. Y no una persona que sabe manejar una equipo, o una persona que estaba siempre solo leyendo libros, escuchando videoaulas de un profesor que tiene pósgrado. No es esto. Seguridad es otro nivel y usted tiene que estar preparado para todo esto. Aquí tenemos una falha muy conocida también, a poco tiempo, llamada Shellshock, que a poco tiempo, a muy poco tiempo, todos los archivos .bash estaban infectados, estaban con esta falha. Entonces, muchos, muchos sistemas operativos que tenían .bash estaban con falta de acceso root, que para quien conoce, se agamó, se agamó, 777. Entonces, nosotros estábamos ahora buscando allá, y encontramos este. Un cgi.bash script. Un abe script. Un abe script. Un abe script. Un abe script. Para quien no conoce, es una facultad americana, que dicen que es la mejor facultad tecnológica del mundo. Bueno. Un abe script. No. 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 No, no. 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 a manejar softwares, apertar Next, no necesita de software, nosotros, yo empecé a trabajar con esto, era muy niño, y en la época no tenía Google, no tenía, bueno nosotros usábamos Netscape, entonces no tenía material en la internet, no tenía Coursera, no tenía nada, nosotros teníamos que crear el material y usar sistemas operativos tipo Windows NT, yo ya usé Windows. Bueno, entonces esta es una prueba de lo que da para hacer con Google Hacking, y estas strings para ustedes buscar en internet hoy es muy simple, va en Google y escriba, strings for Google Hacking, es muy difícil pensar, por ejemplo, strings Google Dork, Google Dork, una palabra buena, quien gusta de marcar Google Dork, D-O-R-K, va encontrar líneas de, ah, Zony H también, el sitio Zony Trazo H, también Hatch, también tiene muchos Google Dorks. Ahora, a mejor de todas, para quien no conoce, me gusta mucho todas las áreas de seguridad, todas, pero la que más me gusta, aún es, son dos, esta, ataque D-O-R-S, que es donde usted neutraliza un oponente, entonces, D-O-R-S, es, en mi opinión, es el ataque más brutal que existe, es donde usted va a neutralizar su adversario, y él no va a poder hacer nada. Una cosa particular de esto, de quien maneja muy bien esto, es un poder muy grande en sus manos, usted tiene muchas vidas en sus manos, por ejemplo, usted puede parar una usina hidroeléctrica, usted puede parar toda la energía de un país, usted puede derrubar toda la internet de un país, entonces, es un poder muy bueno de tener, pero necesita de mucho cuidado con esto. Una otra cosa también, quien hace gran ataques, gran ataques de verdad, gran ataques que yo digo es acima de 100 GB, no viene con un ataque de 1 GB que no va a ser nada, tiene que ser acima de 100, OVNI tiene 6 GB de internet, en São Paulo, en Campos París de São Paulo, yo tenía 104 GB de internet, al ya, yo tenía el poder, ese 100 GB representa 300 GB de internet en la calle, Entonces, es una internet de un punto, con muchos IPs, por ejemplo, yo tenía al ya, 24 mil IPs, entonces, cualquier alvo en el mundo con un link limpio como este, que llega en OVNI, que llega directo de un cable continental, que llega, no pasa por un data center de la ciudad, es solo una fibra directa, es un link limpio. Entonces, es un poder muy grande, una fuerza muy grande. Este, por ejemplo, es el mayor ataque de la historia, de 300 GB. Bueno, es así, la media publica muchas cosas. Gustavo, por ejemplo, nuestro amigo de Campos París, publica lo que quiere. El manipula toda la cabeza de ustedes. Pero, ya, teve ataques mucho más grandes, mucho más. Pero, eso fue muy grande, paró 30% de la internet del mundo, por una pelea entre 12 empresas, no me recuerdo ahora, pero, fue un ataque muy grande. Vamos a la próxima, Bruno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para abrir mi empresa, para ofrecer hospedaje, ofrecer server web para una empresa, yo tenía que saber que yo tenía un servidor seguro. Entonces, yo vendía servidores web para games. ¿Por qué games? ¿Por qué games? Games hace mucho ataque. El niño va allá, él entra en una caverna y pierde el martelo dourado, del unicornio. Ahí él fica muy loco y va atacar otro que está en mi servidor. Entonces, games es un problema para tener infraestructura web. Y acá, por ejemplo, 5.9 TB de activos enviados para un servidor. Esto salió de mi servidor para afuera. O sea, él tenía, jugaba un servidor de un cliente mil y usaba ese servidor para hacer ataque externo. Entonces, era una cosa muy, muy grande. Mira, otro ataque. Él mira el tiempo de ataque. Son horas de ataque. Entonces, son horas de un día llegando a una caja o llegando a algún alvo cualquier. Entonces, no algo no suporta el bacalero. Por ejemplo, para explicar más o menos lo que es un ataque de DOS, imagina un notepad, ¿cierto? Un notepad, un artículo, un bloco de notas. Yo voy a poner a letra A dentro y voy a salvar. Este artigo va tener un KB. Un kilobyte, ¿cierto? Multiplica esto por mil y envía. Multiplica por mil y envía de una vez. El router destino no va a suportar y va a caer. Este es un ataque de DOS. Entonces, usted va a pegar el destino que es un cable o es una fibra o es una cosa física. O sea, no es nuven. No existe cloud personas, no existe. Clouds son servers, ¿cierto? Entonces, usted va a llegar a un destino y va a engargalar este cable. El no va a conseguir entrar toda la internet y va a caer. Eso es el ataque de DOS. Y ahora, Breno... Breno gusta de hacer su show. Acá nosotros tenemos una bootnet. Há mucho tiempo yo tenía bootnets muy grandes con amigos míos. Juntábamos nuestras máquinas y teníamos bootnets de 50 mil máquinas, 100 mil máquinas. Pero tenía algunos días que no hacía diferencia en un ataque. No era bueno. Entonces, después de un tiempo, Breno, él tuvo la idea de pegar solo máquinas tops. Las mejores máquinas. Por ejemplo, MIT, que tenía un leak de salida de un giga, igual nosotros tenemos acá. Entonces, si al invés de yo pegar un ordenador de una caça con 10 mega de internet, yo voy a buscar un con un giga de internet. Entonces, yo voy a tener 1000 de un giga. Y ahí, por ejemplo... Las bootnets, cada uno es un boot. Breno, él tiene una cosa que le pone... Usted no envía directo una mensaje para el bootcenter. Usted envía para un usuario y ese usuario informa la bootnet que manda para todas las máquinas. ¿Cuántas tenemos ahora ahí, Breno? 208? 208 máquinas. Goku, la máquina de él. Breno era una persona que gustaba mucho de Dragon Ball. Cresceu mirando Dragon Ball y la máquina central de bootnet se llama Goku. Entonces, esta es una máquina. Por ejemplo, Breno, vamos a tener el nombre de las máquinas y los países que están en las máquinas. Los países que están en las máquinas. Aquí? No, no. .co.jp. .co. 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 ¿Qué forma de pedir para ella? Esto es ingeniería social. Por ejemplo, en abertura yo dije que él, él, la culpa es de él, no fue mía. La culpa fue... Por ejemplo, usted hizo un ataque de ingeniería social. ¿Sí? ¿No fue usted quien me presentó para todos? Sí. Bueno. ¿Lembra que usted dice que yo soy doctor en security information? Yo no soy... Yo siquiera tengo estudio. Pero yo conozco allá que yo era doctor en security information para que todos ustedes pudiesen creer mucho más en mí. Porque si yo llegara acá y en la primera ponencia dijera así No, yo no tengo estudio. Yo no me gusta hacer pruebas. No, usted siquiera todos levantaba y iba afuera. Pero él, usé él para hacer una cosa para mí. Entonces, usted manipula el medio en provecho de una cosa propia. O de un objetivo que usted quiera atingir. Entonces, al final de la mi... Girl, no. Entonces, al final de la mi ponencia, yo ya tenía recursos para que ustedes compreendiesen que yo tenía algún conocimiento de seguridad. Entonces, ahora sí yo puedo decir... No, no tengo estudio. Que ustedes ya van... No, él sabe, no. No es el loco que está hablando, no. Entonces, yo tengo que usar el medio para conseguir una cosa para mí. Gracias. Gracias. Buena bien. Entonces, y una cosa más grande, la empresa como alvo. Por ejemplo, enquanto hackers pelean entre sí, todo bien, y cuando están atacando empresas, ¿cierto? Ahí que está el problema. Por ejemplo, donde usted tiene Breno. Este es Breno. En realidad, debería ser la imagen de Harry Potter, pero es esto. Un file y una empresa, ¿cierto? Breno. Pronto. Yo, como dono de una empresa, como yo dije en el inicio de la ponencia, uno de los mayores problemas de seguridad no es de analistas, no es nada disto, es de administrativos, ¿cierto? Entonces, el director de la empresa quiere iPhones para todos. O mejor, Windows Phone para todos. Pronto, Windows Phone para todos. Tome su Windows Phone, pero sabes que tiene backdoors, tiene worms, tiene muchas cosas. Entonces, su funcionario va a pegar su teléfono, va a pasar por el firewall, que es una puerta, va a entrar, está dentro de la empresa. Entonces, usted está usando un dispositivo móvil para romper un firewall. Esta es una otra forma llamada main de middle. ¿Breno? Calma que él está cerrando ya, un rato. Ahí él va a enviar una falha para un router, ¿cierto? Y para quien no conoce, tiene una falha muy conocida de DNS, donde usted puede cambiar el DNS de router. Y, por ejemplo, yo consigo hacer que todos ustedes, ahora, usando un Wi-Fi que yo poner acá con nombre Campus Party, usando ingeniería social, ¿cierto? Todos van a acceder. Si yo poner un Wi-Fi aquí, con nombre Campus Party, yo consigo direccionar mi DNS. Y todos ustedes accederán a una página de sus bancos, pero es mi banco, no es su banco. Entonces, es una falha. Una falha de DNS. Y, en realidad, no es ni una falha. Es solo configurar el DNS. Entonces, yo estoy creando una... Entonces, esto es una cosa de atingir empresas usando ingeniería social a través de sus funcionarios. Bueno, pessoal, esta es mi ponencia. Espero no ter sido mucho agresivo, pero este es un tema que me encanta mucho y, Breno, creo que mucho más, como ustedes miraron. Y busquen la mejor forma de usar su conocimiento de seguridad. Yo estoy conseguiendo llegar a muy lejos, entonces, creo que ustedes también van a conseguir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si yo comprender, yo voy a responder. Mucho gusto hablar para todos. Muchas gracias, Edson. Ahora hay que llegar a cambiar el password de la cuenta de e-mail. ¿Preguntas? Aprovechen la oportunidad de preguntarle a un hacker. Por allá. ¿Qué tipo de información se envía en los ataques DOS? ¿Qué tipo de información se envía como para saturar y hacer caer la red? Deja a Breno hablar un poco también. Breno está manejando. ¿Qué tipo de información se envía? Buenas tardes. Yo no hablo muy bien español. El ataque que tenemos acá puede ser ICMP, UDP, TCP. Tienes muchas formas de hacer, ¿cierto? Y acá en la botnet, yo tengo como hacer la... ¿Cómo puede ser? Lo cambio de cómo hacer el envío, ¿cierto? Puede ser UDP, puedo hacer la dirección de la puerta, puedo... Yo escolho como quiero hacer. Entonces, eso me permite un ataque muy mayor. Respondido a su pregunta. En verdad, sí, en el comando que usted va a enviar para el ataque, va a escolher entre UDP y UNA CHAMADA. Entonces, usted va a escolher UDP, TCP, UNA CHAMADA, UNA CHAMADA, UNA CHAMADA, UNA CHAMADA, UNA CHAMADA. El volumen tiene hasta palabra menos, menos turbo. Este es bueno. ¿Alguien más con preguntas? Por aquí hay una mano. Vamos a empezar por acá. ¿Por dónde empezó usted conociendo, aprendiendo de hackear? ¿Qué fue lo primero que hizo y qué usó para aprender? Google. No, es una cosa así que... No sé, no sé explicar esto porque creo que conmigo es la misma cosa que con Breno. Nosotros no escolhemos empezar a hacer esto. Como yo conocí una persona que conocía otra, y fue pasando, y yo ya tenía dos años en esto, y tenía otra persona, y Breno creo que fue la misma cosa. Yo conocí a Breno así también, y creo que la forma de siempre estar en grupos, o sea, ser una persona con ética, ser una persona buena onda con todos, ser bueno con todos sus amigos, reconocer quien te ayuda, todos los grupos van querer estar cerca. Entonces, creo que es esto, ¿no? ¿Alguien más? Manos levantadas, por ahí una. Buenas tardes. Solamente tengo una curiosidad, y a mí me apasiona mucho lo que es la seguridad, soy estudiante de informática, y con todo el servicio freelance y lo demás, ¿vale la pena meterse en el mundo de la metadata? ¿O ustedes consideran que ahorita vale la pena limpiar la metadata de un sistema de seguridad? ¿O simplemente ya está suficientemente estandarizado con los sistemas que existen? ¿Qué es lo que sea? En realidad, si te digo una cosa, ¿o usted está en un lado que yo no me preocupo tanto así como... Yo estoy... Yo estoy... Yo, así, primero, yo trabajo con ataque, yo no trabajo con defensa, todas esas cosas son de defensa, pero yo tengo que me defender. Entonces, yo trabajo con contra-defensa, ¿cierto? Entonces es así, yo trabajo para queriendo su ataque, pero usted va a llevar de vuelta. Entonces tenemos preocupación de lenguaje que vamos usar, tenemos preocupación de banco de dados que vamos a usar, ya tenemos claro que no vamos usar Microsoft, siempre procurar buscar software libre. ¿Qué más? Yo no me preocupo en esta área, pero voy a revisar los trabajos. Pero no revisamos el trabajo de nuestros desarrollos, porque son muy, muy, muy buenos. Entonces nosotros, mi jefe cuando fue a contratar su equipo, contrató personas que yo no voy a perder mi tiempo revisando código, que no me gusta hacer eso, de desarrollo que no sabe hacer o que se propone hacer. O sea, yo no voy a perder tiempo, la verdad yo no consigo trabajar con personas que no hacen lo que dicen que van a hacer. Entonces, me prefiero mucho más en preocupar a alguien que va a preguntar, que usted es desarrollo, no es? Usted es desarrollo? Es solo... ¿Quién es desarrollo acá? ¿Quién es desarrollo? Podría levantar las manos, ¿quién? Un, dos, tres. A culpa de seguridad de todos de ustedes. Es verdad, es verdad, todos de ustedes. Ustedes que hacen las falas, los warms y todo. Entonces yo prefiero me preocupar mucho más con desarrollo bueno do que... Dos preguntas más. Por aquí una. Una pregunta. ¿Se pueden hacer diferentes ataques a diferentes lenguajes de programación? Con diferentes lenguajes de programación? O a diferentes lenguajes de programación? La verdad, no es relacionado a la lenguaje. Y sin la, lo tipo de falas. En una lenguaje tiene muchísimas. Por ejemplo, parte de HTML, tiene suyas, files. Entonces, cada lenguaje tiene, ¿comprende? Entonces, tiene muchos. Y tiene muchos sitios. Como es Exploits, TraçoDB. Muchos sitios en la web que tiene solo dos Exploits. Va a tener todos los Exploits. Tipo Exploits que fueron lanzados ayer. Va a tener eso de hoy. Nuevos Exploits. Entonces, cada falas tiene muchísimas. Última pregunta. Bueno, dos preguntas más por allá también. Hola. Mi pregunta es más que nada. ¿Cuál es el consejo que le da a la gente como para empezar a estudiar? ¿O como para empezar a integrarse en la parte de hacking? ¿Un consejo diario? Que sea siempre muy curioso. Y sea siempre queriendo más. ¿Por qué? Si yo no consigo decir para una persona. Va para acá. Va a estudiar sobre DDS. Después de eso. No consigo decir. Yo costumo decir así. Va a buscar DDS. DDS va a encontrar 10 palabras que usted nunca escuchó. En su vida. Pesquice las dos. Las dos. Vamos encontrar más 20 que usted nunca escuchó. Pesquice todas. Si usted no conseguir encontrar todas. Busque de nuevo. Si no conseguir 500 veces. Busque de nuevo. Si no conseguir. Esto no es para usted. Si usted desistir. Esto no es para usted. Lo que hacemos en Securities Information. Estas personas no van a enseñar cosas que usted va a gustar. Una persona que no conoce seguridad no sabe que áreas va a gustar de seguridad. Por ejemplo. Yo no me gusta código. Código. No me gusta. Me gusta otras cosas. Breno ya gusta de esto. Entonces. Él que hace todo. Y yo solo voy para la playa. ¿Comprende? Última pregunta. ¿Qué herramientas para monitorear o buscar puertos libres en la red? ¿O en el protocolo de T6PYP utilizan ustedes o más comunes? ¿Y herramientas de monitoreo? Zabbix, Najus. New Relic. Estamos usando también. En verdad, usted también quiere saber todo lo que. Si usted está esperando en una máquina que alguien va a hacer un ataque. Y ahí usted va a hacer una. No. Yo trabajo ya sabiendo todos los ataques que una persona puede hacer en mi máquina. Entonces yo voy a estar monitoreando estas cosas. Por ejemplo. Una puerta 22. Si yo no hay que hacer abierto. Yo tengo una cosa en mi teléfono que. Si alguien accediera a la puerta 22. Yo recibo una mensaje. ¿Comprende? La puerta 22, acceso remoto. Pronto. Y herramientas. es un recurso para usted usar y saber lo que está ocurriendo en su máquina y no usted depender de esto para, yo creo que debe depender de todos tener un sitio 24 por 7 es esto, ¿no, Breno? llama en su teléfono un site de ping, envía solo ping y si el ping no contestar él envía y llama a usted SMS, entonces usted no tiene que ir para herramientas y si buscar saber todo lo que puede ocurrir en su máquina, que se llamamos de plano de contingencia, en un plano de contingencia en un ping test, en un análisis de vulnerabilidad, usted va a descubrir todas las posibilidades que una persona puede hacer es, cuando quise un análisis de vulnerabilidad, puede llamar a Black Door bueno, mucho gusto estar aquí hoy es un placer hablar para ustedes y creo espero que estén gustando de toda la red que trabajamos mucho para esto y gracias un aplauso a Edson y a Breno un aplauso a Edson y a Breno